Siempre un gusto saludar la bienvenida al doctor Raimundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey. Raimundo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Pues aquí esperando a que des formalmente por inaugurado el fin de semana, pero antes de que corra eso, debo de decirles que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los datos definitivos de crecimiento del Producto Interno Bruto con el avance de 1.5 trimestral en el segundo trimestre del 2021, hilando avances en cuatro trimestres consecutivos en términos corrientes. Sin embargo, con este modesto avance del 1.5 trimestral, el país apenas alcanzó un nivel de 17.97 billones de pesos en términos reales, con lo que su nivel es similar al observado en el último trimestre, pero del 2016, es decir, cinco años atrás. Entre los efectos del gran confinamiento, como sabemos, Carlos, pues está el nulo y negativo crecimiento que ya arrastrábamos del año 2018 y 2019, en los que esta recesión económica se ha manifestado sobre todo en el sector industrial, ya que las actividades agropecuarias han subido 0.8%, el sector de comercio 2%, pero las actividades industriales han decrecido menos 0.3%. Por otra parte, la información oportuna de comercio exterior de julio del 2021 indica un déficit comercial de 4.063 millones de dólares, saldo que se compara con el superávit de 5.655 que se obtuvo en igual mes, pero de 2020. En los primeros siete meses de este año, la balanza comercial presentó un déficit de 2.968 millones de dólares, derivado de que las exportaciones totales de mercancías, que ascendieron a 40.888 millones de dólares, en tanto que las importaciones alcanzaron 44.950 millones de dólares, en la que destaca el crecimiento muy importante de las importaciones a un ritmo de 50.6%. Pero las malas noticias siguen en las exportaciones automotrices de México, que aportaron el 29% del valor total de las exportaciones en los primeros siete meses de 2021, y que han sido afectadas, como aquí se ha dado cuenta también en el noticiero, de que se han visto afectadas por problemas en cadenas de insumos, como los chips y procesadores electrónicos, pues cayeron 3% en julio y tienen una tendencia hacia la baja, a pesar de haber crecido esta última vez 5.8%. Por eso es que recibimos noticias de General Motors, de Fiat Chrysler, de Volkswagen, etcétera. Todas las plantas automotrices están siendo afectadas por esta falta de abastecimiento de estos componentes electrónicos. Y por si algo faltaba, Carlos, las importaciones mexicanas de bienes de capital llevan cinco meses oscilando entre 3.100 y 3.500 millones de dólares mensuales, muy por debajo de los valores que se registraron en el año 2019. Y esto implica un debilitamiento en el potencial de crecimiento futuro, dado que estos bienes de capital son maquinaria, equipo, instalaciones, naves industriales, los cuales emplean personas y evidentemente elevan la productividad. Muy bien, pues Raimundo, estaremos cortando el listón en un momento del fin de semana. Te mando un abrazo, disfrútalo y te buscamos el lunes. Ya lo creo que sí, por aquí nos vemos el próximo lunes. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Raimundo. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar.